Tío, 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 tí, 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 tú criticas lo que hago pero no ha coronado. No estoy atento a lo del otro, yo estoy puesto pa' lo mío, las chorros nos tiraron cuando en esto estaba frío, ahora yo estoy hopp viendo y amanecido, no te pongas conmigo que yo ando decidido, envidioso, malvado, tú criticas lo que hago pero no ha coronado, envidioso, malvado, tú criticas lo que hago pero no ha coronado, envidioso, tí, 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 Envidios tío tío TITITITITσι Envidios tío tío TITITITtic Critica' lo que hago, pero no va coronar Envidioso, no te alegres de los míos No quieres que yo corone, tome, quieren ver jodios Ahora soy virao' porque ando por mi lado Prefiero mejor estar solo que tan mal acompañao' Quiero casa y jeepetaz, quiero Roma y discotecas Quiero dinero por véle, mi cuello, una cadeneta Mi coro' con papeletas, ninguno puede faltar El que estuvo en el proceso conmigo se va a quedar Envidios tío tío TITITITITIT Envidios tío tío TITITITITI Envidios tío tío TITITITITITIT return Tu crítica lo que hago, pero no ha coronado archeoso, malvado tu crítica lo que hago, pero no ha coronado atorio, advodioso, malvado tu crítica lo que hago, pero no ha coronado Envidió , tijo tijo, tijo, tijo tijo, tijo tijo, tijo tijo, tijo envidió , tijo tijo, tijo tu critica lo que hago, pero no ha coronado Demagogo, es que tu eres de verdad mucho me decías el les loco ahora su boca esta calla no es que yo sea acertoso y que estoy lleno de verdad le voy la frena pegado, dice el agua bajo a pesar la calle no hay pa' todo el mundo, así que quítate de adelante Muchos fariseos que vinieron comediantes Yo pedí ayuda, nadie quiso ayudar Quieren que yo sea de gante, pero tú no eres de nada No estoy atento a lo del otro, yo te lo puedo pa' lo mío Las choris nos tiraron cuando en esto estaba frío Ahora yo te digo bebé viento y amanecido No te pongas conmigo que yo ando decidido Vidioso, malvado Tú criticas lo que hago, pero no has coronado Vidioso, malvado Tú criticas lo que hago, pero no has coronado Vidioso, tío, 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 tío Vidioso, tío, 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 tío Esto es lo que se va a quedar en el bajo mundo De la calle 20 pa' la 42 De la 42 pa' la calle 20 Esto es el truque RD Y en sí, la mente maestra Son demasiado pa' la payola Son to' mío Antonio N.S.L. en los videos Elby Music Yo pedí ayuda, nadie quiso ayudar Quieren que yo sea de gante, pero tú no eres de nada